Música Desde el momento de ingresarte pudiste marcar diferencias, ayudaste al equipo y te quedé muy contento Si, bueno, muchas gracias por las invitaciones Creo que para eso estamos los jugadores que estamos en el banco Para entrar a solucionar un partido o para sumar Creo que en el segundo tiempo se dieron las oportunidades que en el primer tiempo Fueron escasa y pudimos concretar y se abrió el arco que era lo importante Se vio que durante el primer tiempo en el sector derecho del ataque de ustedes A Vallenar le costó un poco, por ahí venían siempre las cargas de peligro de ustedes Me imagino que el técnico te dijo que tenías que sacar toda la diferencia por el sector Si, por ahí el primer gol de nosotros fue por el lado izquierdo de ellos, derecho de nosotros Y creo que hay que aprovechar que por ese lado estábamos cargando la mano Y creo que si, el profe me dijo que tenía que hacerlo igual O mejor de lo que lo estaba haciendo Diego, que lo estaba haciendo muy bien Se te nota en un estado físico muy bueno, en un estado de gracia El partido anterior de local también pudiste marcar el gol de la victoria ¿Quién es contento por la temporada que has estado realizando? Si, contento, pero más que nada contento por el grupo Que trabaja día a día en la semana, trabajamos en silencio Y creo que ya somos par como una familia Conversábamos con el técnico Nostrad Correa Que por fin Ismael Almendare hizo un gol Que le había costado, que había estado, pero me imagino que contento también por él ¿Porque se le abre el arco al goleador? Si, por ahí el negro estaba un poco frustrado porque no le salían los goles Pero sabemos que el negro es un jugador que no hace falta siempre en el equipo Que lucha, pelea todas las pelones Y ahora se le abrió el arco y contento por él Y se viene un niñito más, un niñita, no sé lo que es, pero contento por él Eso no lo sabíamos Si, no, tampoco, nos llamo la sorpresa y felicitarlo porque va a ser papá Y contento por el grupo por él y por su gol Marca buena diferencia en el sector de derechos jugando con suazo Me imagino que te acomoda bastante Puedes hacer el 1-2, devuelve las paredes También se muestra bien, se proyecta bien La verdad que cuéntanos cómo trabaja en el 1-3 de semana Si, con el colo del día que llegó creo que no tenemos fiatos buenos Y creo que podemos hacer las jugadas de memoria Y me siento muy cómodo jugando con él Y en la semana se trabaja, las parejas por fuera Y creo que en el partido se ve el resultado Muchas felicidades por el partido de día, por el gol y por el gol momento Muchas gracias ¡Gracias!